Hola, buenas a todos, soy Obsider y hoy os voy a mostrar una instalación, esta vez el Willcraft tenéis aquí, como podéis ver. Bueno, es otra instalación de estas facilitas que me gustan a mí, aunque no tienes que hacer nada absolutamente, te lo instala todo. Y bueno, es muy sencillo, es igual que el Water Shader, que hace poco que lo he subido. Bueno, para empezar necesitas doble clic, ajotar, voy a esperar a que me salga, a ver si me sale. A ver, ahí está, bueno, te esperas un momento hasta que ponga install mod, vale, aquí. Clicas, yo le doy a que no, se extensa en Rezocres, no se lo pueda costar, porque la verdad es un mod bastante grande. Es uno de los mejores que hay, para mí, del Minecraft, y el más famoso. Esto creo que no es nada. Crear mods, mira, eliminar mods, etc. Voy a ver si me salgo, si puedo, a ver en Rezocres, y... Bueno, bueno, ahí está, Willcraft Mod Installer, lo quitas, te vas a Minecraft. A ver, a ver, bueno, voy a hacer caso a eso. Bueno, voy a jockear. Bueno, ahí está, mods, ahí está, el Bullcraft, Bullcraft, a ver, un montonazo de mods. A ver, a ver, vale, a ver si tengo, no sé, no sé que tengo montado aquí. Bueno, no es simplemente para mostraros el Bullcraft que funciona, sí. Y el EnderCraft también, no sé por qué. Eso será que ya lo tenía instalado, supongo. Y bueno, a ver, voy a bajarle el sonido primero. Bueno, vale. Vamos a ver si os puedo enseñar algo. A ver si está... No. No lo encuentro, bueno, a ver. Voy a enseñar algo del Bullcraft. Mira, aquí por ejemplo. Mira, a ver, está en español, cantera. Bueno, una de las cosas nuevas que está en español, para los que juegan en español al Minecraft, está cantera, bueno, algunas cosas, como la Quarry de antes, que yo siempre le he llamado Quarry. Bueno, ahí ya tenéis. Ahí está. Y bueno, básicamente es esta la instalación. Espero que os haya gustado. Si os ha servido, dadle a like. Si queréis más, seguidme, favoritos. Y bueno, hasta otra.